Partieron, Sacerilla en la delantera, segundo Special Thunder, vamos repasando al segundo lugar y a corta distancia pasa a la delantera, segundo Sacerilla, tercero Special Thunder, cuarto Batman quinto por fuera, Chitman Bike, curva los 900, sexto grabado en el corazón, séptimo tienderete, octavo todos los partidos, noveno de Arcán, en la décima ubicación, Mía Drenita, penúltimo del Bosque último a cuatro, Restinga, girando la curva, vamos rehen en primer lugar, tres cuerpos, segundo Sacerilla tercero Batman, cuarto grabado en el corazón, quinto Chitman Bike, sexto de Arcán, séptimo otros en el partidor octavo, queda Special Thunder, noveno Mía Drenita, entrando a tierra derecha, penúltimo el Bosque último siempre Restinga, vamos rehen en primer lugar, dos cuerpos, segundo Batman, tercero por fuera Sacerilla, cuarto de Arcán por los palos, quinto grabado en el corazón en los 400, sexto Chitman Bike séptimo se ubica por el centro del Bosque, octavo Tenderete por los palos, Batman pasó al primer lugar, segundo Batman, tercero Darkán, cuarto se ubica el Bosque por el centro, por fuera Mía Drenita, tercer lugar, pasa a la segunda ubicación, 200 metros finales, Batman mantiene el primer lugar, tres cuerpos, segundo el Bosque, tercero Mía Drenita, cuarto Tenderete, Mía Drenita, el segundo lugar, mantiene Batman en el primer lugar, un cuerpo, medio cuerpo de ventaja, que gana Batman, Mía Drenita, tercero del Bosque, cuarto Tenderete, quinto Restinga, sexto, queda Darkán, séptimo Special Thunder, octavo Chitman Bike, noveno todos en el partido, la décima ubicación Máborret, penúltima Sacerilla, el último grabado en el corazón. Tenderete por los palos, Batman pasó al primer lugar, segundo vamos Red, tercero Darkán, cuarto se ubica el Bosque por el centro, por fuera Mía Drenita, tercer lugar, pasa a la segunda ubicación, 200 metros finales, Batman mantiene el primer lugar, tres cuerpos, segundo el Bosque, tercero Mía Drenita, cuarto Tenderete, Mía Drenita, el segundo lugar, mantiene Batman en el primer lugar, un cuerpo, medio cuerpo de ventaja, que gana Batman a Mía Drenita, tercero el Bosque, cuarto Tenderete, quinto Restinga, sexto, queda Darkán, séptimo Special Thunder, octavo Chitman Bike, noveno todos en el partido, la décima ubicación Máborret, penúltima Sacerilla, el último grabado en el corazón.